que Giovanna es una persona, pues una pianista clásica y profesora de música de Parma, Italia, y que un día, te digo un poco lo que he encontrado tú y yo, ¿no? Curioso, que un día mientras trabajabas en tu jardín y escuchando música clásica, hiciste un asombroso descubrimiento de las cinco leyes biológicas de la naturaleza descubiertas por el doctor Hammer, que eran evidentes en la música. A partir de ahí, pues hiciste un viaje increíble con el doctor Hammer mientras trabajabais codo a codo, increíble, en una relación íntima, ¿no? En el sentido de que trabajasteis muchísimo y... De amistad, ya. De amistad, el poder curativo de la música y las dos fases en cada enfermedad. ¡Qué tremendo! Y ahí, Giovanna, es donde aparece... Vamos a decirle a la palabra esa que está prohibida, ya sabes, la que empieza por Cannes y acaba por CER, ¿vale? Ahí es donde aparece la enfermedad, ¿no? Quizá. Ahí es donde aparece para reparar. ¿O no? Estoy equivocado. Bueno, normalmente la enfermedad aparece con los síntomas y depende de los programas que se activen en qué fase se presentan los síntomas. Vamos a ver, claro, tú has dicho que Hammer, en su momento, no era solamente por la medicina, ¿no? Porque la medicina, evidentemente, ha tenido... Bueno, mi opinión, ¿no? De que he estudiado bastante otros temas, de esa historia que nos han contado y la que es mentira y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que la medicina la cortaron en su momento. El amigo Rockefeller o Rothschild, no sé cuál de los dos fue, siempre están metidos en todos los jardines estos, y pues ya hicieron un cambio drástico en la forma de tomar la medicina y a partir de ahí las cosas que iban bien pues las quitaban de en medio, ¿no? Por ejemplo, en la música. Bueno, yo querría hablar también... Vamos a hablar un poquito de la música, pero lo importante es que podamos contar lo que ha conseguido, lo que habéis conseguido entre todos en Nicaragua, ¿vale? Pero esto vamos a dejarlo, si te parece, para el final de esa escuela, ¿vale? Pero quería ver, ¿qué aportación Giovanna hizo Hammer o hicisteis los dos conjuntamente, descubristeis, no sé exactamente cómo, a la música? Porque estamos hablando del afinar en 4-3-2 en vez de en 4-40 ¿O es otra cosa esto? No, realmente es... Bueno, también se relaciona con afinar en 4-40, 4-32, pero básicamente es otra cosa que si quieres... Sí, sí, me gustaría porque... Mira, sé que en su día las campanas de las iglesias sanaban a la gente y los órganos que había en las iglesias se llamaban órganos porque sanaban algunos órganos. Yo esto lo sé de hace... Lo quitaron, lo quitaron en la época de que también estaba Nikola Tesla, quitaron la energía libre, quitaron esto, René Quintón, quitaron también el agua de mar, nos dijeron que si bebías agua de mar que te morías y que te volvías loco y con las campanas de las iglesias dijeron que había que quitarlas porque había que hacer balas para los cañones. La verdad es que las quitaron todas. Entonces, claro, a eso me hace pensar de que realmente la frecuencia, la música es muy importante. Entonces, ¿cuál era la función de la música antes y cuál es ahora con la música que yo le llamo tunga, 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 tunga? Esto me parece a mí que muy bueno para la salud no tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo visteis, cómo lo descubristeis? ¿Qué fue la aportación? ¿Hasta dónde llegasteis? Hola, amigos. Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamando A. Y hoy tenemos una llamada a una persona muy especial. Me ha venido recomendada de otra gran amiga, de la gran doctora Teresa Hillary, que me ha dicho, tienes que entrevistar a esta persona por su gran trabajo, por quién es, por las cosas que ha hecho y porque le va a gustar mucho a tu audiencia, por supuesto. Así que os presento a Giovanna Conti. Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, como todas las veces que estoy invitada por alguien tan amable. Me siento muy a gusto y eso, bueno, ya es algo muy bueno para empezar. Es importante. Porque, bueno, tú estás en Italia, ¿no? Ya. ¿Eres italiana? Soy italiana, sí. Nadie es perfecto, ¿verdad? No. Es broma, es un mal chiste. Es un mal chiste. No, es un buen chiste. Oye, bueno, a ti te han conocido, bueno, tengo que comentarte que Giovanna es una persona, pues una pianista clásica y profesora de música de Parma, Italia, y que un día, te digo un poco lo que he encontrado tú y yo, ¿no? Curioso. Que un día, mientras trabajabas en tu jardín y escuchando música clásica, hiciste un asombroso descubrimiento de las cinco leyes biológicas de la naturaleza descubiertas por el Dr. Hammer, que eran evidentes en la música. A partir de ahí, pues hiciste un viaje increíble con el Dr. Hammer mientras trabajabais codo a codo, increíble, en una relación, pues, íntima, ¿no? En el sentido de que trabajasteis muchísimo y... De amistad, ya. De amistad, el poder curativo de la música y las dos fases en cada enfermedad. Qué tremendo. Y ahí, pues, no sé si compusiste, no, digamos, la melodía arcaica. Uno, bueno, luego aclararemos que es la melodía arcaica. El propio Dr. Hammer compuso una canción... Ah, no sabía. Que, ya, que incluso él llamó, definó como la terapia de la Germán y Shechal Kunde. Luego, es la canción que me gustaría que escucháramos. Que escucháramos, ¿verdad? No tendremos problemas con los derechos de autor y tal, ¿no? No, no, no. Para que lo pueda ver todo el mundo en YouTube. No, no. Tengo otros canales para cuando decimos cosas que no nos dejan, ¿sabes? Pero en este caso, vamos a intentar que sea en YouTube. Qué bueno. Oye, pues, qué envidia me das, ¿no? Y qué envidia le darás a la gente haber tenido, haber podido trabajar con Hammer mano a mano. Él vivió en España a tiempo también, ¿no? Sí, en Andalucía, en Alaurín el Grande, ¿ya? Donde radica la editorial que fundó, desde luego. Ya, 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 ya. Oye, y como no he conocido a mucha gente que haya tenido la oportunidad de conocerlo bien, no sé, cuéntanos alguna anécdota suya o algo. Oh, bueno. Hay muchas, ¿no? Supongo. Ya, hay muchas. Hay muchas. No sé qué elegir. Bueno, por lo general, yo puedo decir que era un hombre extraordinario. No común, o sea que para quien lo ha conocido, no sorprende que fuera él, precisamente, el que hizo un descubrimiento tan grande, capaz de poner patas arriba a toda la ciencia. No solo la medicina, sino que toda la ciencia. Y también, en mi caso, yo soy músico, también la música, la comprensión de la música. Pero, bueno, eso lleva a tener una diferente perspectiva en la historia, en la antropología. Sí, 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 abarca, la Germanische Heilkunde, del doctor Hammer, abarca muchísimos ámbitos. Ajá. Bueno, estamos hablando de un conjunto, de un conjunto de conocimientos que empieza por, por supuesto, por el descubrimiento de las cinco leyes biológicas, de la naturaleza, lo que pone patas arriba a la medicina, ¿no? El concepto de la medicina. ¿Cuándo lo descubrió? ¿Qué año era? Más o menos. Más o menos. Yo creo en el 82. ¿82? 81, 82, porque él escribió, compuso su canción en el 78. Ajá. Y sé que eran años antes, tres, cuatro años antes de que él descubriera las cinco leyes biológicas. Bueno, la primera. Luego tomó un tiempo, después de la primera a la segunda, luego vinieron las terceras, la cuarta y finalmente la quinta ley biológica. Porque, a ver, una cosa, Giovanna, permíteme que el atrevimiento, porque aunque no es la base de este programa, el programa este es conocerte a ti y tal, ¿tú podrías hacer un titular de las cinco leyes biológicas? Una, tal, dos, tal. ¿Podías hacerlo? Bueno, a ver si lo puedo hacer en castellano. Vale, vale. Ese es mi único problema. Bueno, la primera ley biológica es la ley de hierro. La llama el cáncer. Ajá. La ley de hierro del cáncer. Y, bueno, hay unos criterios que la definen. A ver si recuerdo decirlo en español. Y si no, dilo en italiano, que aquí ya muchos ya conocemos un poquito, por lo menos nos entendemos un poco. Un momento, ¿eh? Un momento que me había apuntado. Bueno. Es la que, yo creo que también es útil que la diga aquí para entender mejor la melodía arcaica, justamente. Muy bien, muy bien. Entonces, la ley de hierro del cáncer dice que un programa biológico, o sea, que cada enfermedad se basa en un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Son programas de supervivencia. Y que se origina a partir de una, yo creo decir bien, de una experiencia de shock conflictivo. Sí, sí, sí. Que sea severo, muy agudo y dramático y sorpresivo, que nos coge, se dice con el pie equivocado, que nos coge a destiempo. Sí, de manera sorpresiva y que es vivido en soledad. Vivido en soledad, qué importante. En soledad. Es decir, que es muy difícil en cuanto se viva este shock que el doctor Hammer lleva a DHS en honor a su hijo, Dirk, ¿no? A quien está dedicada toda la Germanische Halkunde, DHS, Dirk Hammer Síndrome, sería el síndrome de Dirk Hammer, que es ese shock conflictivo que, tras el cual, empieza un programa SBS. Que se origina a partir de ese shock, de ese DHS. Y una condición, uno de los criterios que definen el DHS es ese de vivirlo en soledad, vivir este shock en soledad, no ser capaz de comunicarlo, de compartirlo en realidad profundamente. O sea, hay situaciones en las que también podemos hablar de lo que nos pasó, pero no somos capaces de, ¿cómo decir?, liberarnos de esa experiencia. A veces porque tenemos vergüenza, porque a veces es algo tan ridículo, ¿no?, o es tan íntimo, o es algo que, por ejemplo, en el día de hoy, algo que no se puede contar porque estamos cortados. Tenemos que ser políticamente correctos, tenemos que ser perfectos, entonces, es más o menos, o sea, yo no soy una terapeuta, no soy médico, entonces, yo no me atrevo a enseñar la Germanische Halkunde, solo hago mi trabajo en lo que se refiere a la música. Lo que sabes y lo que puedes, sí. Pero sí, pero sí, eso, claro. Qué curioso, ¿eh?, la fuerza que tiene el haber vivido algo en soledad. En soledad, no poder compartirlo, sí, no poder compartirlo, eso es algo que muchas veces previene a las personas solucionar su conflicto biológico. Pero fíjate, fíjate, Giovanna, que yo, por ejemplo, soy persona de que cuando tengo cosas malas, trato de no compartirlas, trato de que la gente que esté conmigo, pues, ser simpático, ser agradable, aportarles cosas, pero las cosas malas no me las, no las digo, ¿no? Entonces, te oigo esto y digo, ostras, igual tendría que compartir más cosas también. Para eso son los amigos y para eso es la familia, ¿no? Sí, exactamente. La familia, el clan o personas que apoyen la manada, digamos. Esta es la primera ley, esta es la primera. Esa es la primera ley con ese criterio. Otro criterio que es parte de la ley es que ese DHS, en el momento en que se origina, digamos, en que se vive, hace que se ubique en el cerebro un foco llamado foco de Hammer en una área especial del cerebro que corresponde al sentido biológico del shock conflictivo que se padece y que dirige tejidos o órganos a los que está relacionado. Relacionado con lo que te ha pasado con el shock, ¿no? Por ejemplo... Sí, todo está, todo funciona y se desarrolla, todo el programa de manera síncrona, eso es otro criterio, en los tres niveles, sí, que, cerebro y órgano. Ok. Por eso cuando yo vivo una experiencia de shock conflictivo, un DHS, reacciono de forma, por supuesto... Inmediata. Inmediata en los tres niveles. Ok. Uno de los niveles es el nivel cerebral, en el que se va a formar inmediatamente ese foco en esa área que corresponde a ciertos órganos, un cierto órgano. Ahora, perdón, el castellano... No, 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 lo has dicho muy bien, muy bien. Bueno, para mí, menos mal. Madre mía, mucho mejor que mi italiano. Por ejemplo, si padezco un conflicto, no lo sé, padezco un conflicto de desvalorización, por ejemplo, tendré un foco de Hammer en la médula cerebral, y dependiendo de la posición en la médula cerebral, allí hay un esquema que se llama homúnculus, dependiendo de a qué nivel de la médula cerebral yo vivo este shock. Por ejemplo, no puedo liberarme de alguien que me molesta, básicamente. Allí se forma el foco de Hammer y reacciona, por ejemplo, el brazo, y la musculatura del brazo, porque no puedo deshacerme de algo o de alguien que de forma inesperada me molestó, ¿no? Sí, 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 sí. O de una situación, alguien o una situación. Me sabe mal decirte... Ah, ¿sí? Hacerte decir todas las leyes, ya me has dicho que no eres terapeuta, pero sí me gustaría recordarlo para la gente. No, eso, por supuesto, es algo que conozco. Claro, claro. Es que no, no estoy acostumbrada a enseñarlas en castellano. Eso me sabe mal, me sabe mal, no quiero abusar de ti. Pero bueno... No, 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 es un gusto. Sintetizarlo un poco más, si quieres, porque esta es la primera ley, ¿no? Sí, esa es la primera ley. La segunda ley, las otras son mucho más cortitas, sencillas. La segunda ley es la ley bifásica, según la que cada programa SBS consta de dos fases. Una fase activa de conflicto activo y una fase de solución, de recuperación de esa fase de conflicto activo. Y con, entre medio de la fase de curación, la fase que se llama PCL, una cumbre, un pico simpático tónico que se llama epicrisis. Entonces, tenemos la fase CA de conflicto activo, luego la fase... hay una solución del conflicto. En cuanto se soluciona el conflicto, entramos en la fase PCL con una fase que se dice PCLA. Luego, después de la PCLA, hay una vuelta a un pico, a una cumbre de fase simpático tónica que se llama epicrisis. Y luego bajamos otra vez a una fase de relajación... Es decir, que en la fase activa tú tienes que estar por el conflicto. Tu cuerpo no reacciona de otra forma. Cuando ya has tenido una solución, es cuando el cuerpo, entonces, se da cuenta de la crisis que has tenido y trata de repararse, ¿no? Sí, sí. De recuperar, digamos, el estrés que se vivió en la fase de conflicto activo. Vale. Porque es una fase de... Sí, que se dice de simpaticotonía permanente. O sea, tenemos manos y pies y extremidades frías, dormimos pocos, comemos pocos, o sea, menos, dependiendo de la intensividad, por supuesto, del conflicto. Entonces, ahí vasoconstricción. Y ahí, Giovanna, es donde aparece... Vamos a decirle a la palabra esa que está prohibida, ya sabes, la que empieza por CAN y acaba por CER, ¿vale? Ahí es donde aparece la enfermedad, ¿no? Quizá. Ahí es donde aparece para reparar. ¿O no? Estoy equivocado. Bueno, normalmente la enfermedad aparece con los síntomas y depende de los programas que se activen en qué fase se presentan los síntomas. A veces tenemos síntomas en la fase CA y a veces tenemos síntomas en la fase PCL. Y eso depende de la tercera ley biológica. Que es la... ¿Cómo se dice? Es la ley que se refiere, que relaciona los programas biológicos con las capas embrionarias. Es el sistema ontogenético de las enfermedades. Ontogenético es porque tiene que ver con la ontogénesis. O sea, por ejemplo, si tenemos, padecemos un conflicto... Una pérdida, por ejemplo. El foco, sí. La pérdida tiene diferentes matices. Bueno, pérdida podría ser... Pero digamos, tenemos un conflicto que se refiere al bocado. Conflicto que tiene su foco de Hammer en el tronco cerebral, ¿no? Aquí, la tercera ley prevé... Según la tercera ley biológica, hay crecimiento de tejido, crecimiento celular en la fase del conflicto activo. Hasta que, bueno, si es un conflicto muy pequeño, no le haces caso. Pero si es algo mayor, si hay crecimiento, por ejemplo, en el intestino, también puede incluso formarse una masa que puede hacer oclusión en el intestino. Y eso se produce en la fase activa. Porque hasta que el conflicto no se resuelve, hasta que el conflicto no se resuelve, el tejido sigue creciendo, ¿no? Y puede llevar a ese resultado. Además, el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Dicen. O sea, que muchas cosas llegan allí, ¿no? ¿Y la cuarta? Eso, sí. La cuarta ley es la ley de los virus, micobacterias, bacterias y tal. Ahora no, es la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? He pedido un esfuerzo muy grande y además en castellano... Uh, lo siento, lo siento. Espera que, espera que... La cuarta ley, la tercera ley... La palabra. El sistema autogénético... El sistema... Oh, madre mía. De los microbios. Ajá. El sistema de los microbios. La tercera ley es la llamada el compás, ¿no? De las cinco leyes biológicas de la medicina germánica. Y la cuarta es la del virus, bacterias, microbios. Virus, bacterias que pertenecen, que también actúan según la capa embrionaria. Y entonces actúan según el programa que se active en el tronco cerebral, o en la médula cerebral, o en el córtex, o en el cerebelo. Hay diferentes microbios o virus, si existen, dice el doctor Hammer, si existen. ¿Él dice eso también? ¿Él dice si existen? Sí, sí, claro. Los virus, si existen, actuarían en la corteza, en los programas, los tejidos dirigidos por la corteza cerebral, el córtex. De todas formas, los microbios, entonces todos, microbacterias, bacterias y virus, si existen, actúan acompañando el programa SBS como, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias actúan como cirujanos de la naturaleza. Se activan en el que, por ejemplo, hubo necrosis y luego en la fase de solución, esos cirujanos, esas bacterias, quitan de forma muy precisa, muy precisa, esas necrosis. Y, por ejemplo, hay microbacterias en los programas que actúan en los programas del tronco cerebral. Y sí, y luego el córtex con... ¿Y la última, la quinta? Y la quinta es la quinta esencia de la nueva medicina germánica, de la Germanische Heilkunde. Es la ley según la que todas las enfermedades se entienden como... Como programas de supervivencia que no son malignos ni malos y que... Todas, todas las enfermedades... Todas, todas las enfermedades se entienden así como programas de supervivencia establecidos por la madre naturaleza a fin de favorecer la evolución de la especie a través del individuo, por supuesto. ¡Guau! ¡Qué interesante! Bueno, claro... Yo no la sé de memoria... No, 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 pero está muy bien, está muy bien porque... No, además hay que repetir las cosas y yo he entrevistado varias veces a Teresa y siempre... No, 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 ella la sabe mucho mejor, claro que yo. Sí, no, no, por supuesto, pero está bien. Las enuncias, digamos. Hay gente que a lo mejor te entiende más como lo dices tú o como lo dice otra persona que como lo dice un médico, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Ojalá. En este caso María Teresa es tremenda para esto y los logros que ha llegado, pero sois un equipo, por lo que veo, un equipo muy compacto. y de eso te quería hablar porque vamos a ver claro, tú has dicho que Hammer en su momento no era solamente por la medicina porque la medicina evidentemente ha tenido mi opinión, de que he estudiado bastante otros temas, de esa historia que nos han contado y la que es mentira y todo eso entonces yo creo que la medicina la cortaron en su momento el amigo Rockefeller o Rothschild, no sé cuál de los dos fue siempre están metidos en todos los jardines y pues ya hicieron un cambio drástico en la forma de tomar la medicina y a partir de ahí las cosas que iban bien, pues las quitaban de en medio, con lo cual lo de Hammer fue una revolución brutal en ese sentido, somos afortunados los españoles de que hubiera vivido aquí en España con lo cual, él hablaba el español, ¿no? ¿Hablaba español o no? Sí, y dio cursos en Barcelona también fíjate que qué suerte tuvimos y bueno, y claro y llegar mucho más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo en la música bueno, yo querría hablar también vamos a hablar un poquito de la música pero lo importante es que podamos contar lo que ha conseguido lo que habéis conseguido entre todos en Nicaragua ¿vale? pero quería ver ¿qué aportación Giovanna hizo Hammer o hicisteis los dos conjuntamente descubristeis no sé exactamente cómo a la música? Porque estamos hablando del afinar en 432 en vez de en 440 ¿o es otra cosa esto? No, realmente bueno también se relaciona con afinar 440 o 432 pero básicamente es otra cosa que si quieres Sí, sí me gustaría porque mira sé que en su día las campanas de las iglesias sanaban a la gente y los órganos que había en las iglesias se llamaban órganos porque sanaban algunos órganos yo esto lo sé de hace lo quitaron lo quitaron en la época de que también estaba Nikola Tesla quitaron la energía libre quitaron esto René Quintón quitaron también el agua de mar nos dijeron que si bebías agua de mar que te morías y que te volvías loco y con las campanas de las iglesias dijeron que había que quitarlas porque había que hacer balas para los cañones la verdad es que las quitaron todas entonces claro a eso me hace pensar de que realmente la frecuencia la música es muy importante entonces ¿cuál era la función de la música antes y cuál es ahora con la música que yo le llamo tunga 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 esto me parece a mí que muy bueno para la salud no tiene que ser entonces ¿cómo lo visteis? ¿cómo lo descubristeis? ¿qué fue la aportación? ¿hasta dónde llegasteis? bueno yo primero creo que hay que decir un poco de mi historia pero justo un rato nada solo decir que junto junto con tres colegas Helmut Pilar del que hablaremos después acerca del proyecto Helmut Pilar la enfermera profesional André Sixt que también es una amiga y Georg Kaush que falleció bueno a principios de 2010 fui nombrada junto a ellos por el doctor Hammer profesora de la universidad de San de Fior para la nueva medicina germánica el arte y el estilo de vida natural una universidad de investigación que el propio doctor Hammer fundó bueno yo personalmente como profesora de la melodía arcaica y responsable del departamento de música pues eso pasó en 2010 cuando ya llevábamos tres años trabajando en la melodía arcaica déjame pensar bueno yo ya lo dijiste antes un día me di cuenta como músico me di cuenta de que en la música yo estaba silveando se dice estaba silbando una silbando una una pieza que me gusta mucho y estaba trabajando en el jardín y levanté la cabeza y fue como si viera que el desarrollo de esa melodía que era la melodía de un nocturno de Chopin era como si esa esa pieza su desarrollo coincidiera con el desarrollo de la segunda ley biológica de la naturaleza del programa SBS tal como lo dije antes con diferentes fases una fase una fase activa y una fase de solución con diferente con diferentes funciones digamos entonces en esa bueno no podía creer no en entonces lo primero que hice fue ir al piano tocar esa pieza tomar la partitura y ver lo que pasaba si los si los puntos nodales coincidían no y era así empecé a analizar muchas muchas obras clásicas por ejemplo Beethoven Mozart Schubert y otras bueno y nada y me di cuenta que que esa ley bifásica esas piezas se desarrollaban todas según ese criterio bifásico porque como en el programa SBS hay una fase activa y una fase de solución una fase simpaticotónica y una fase vagotónica en la música hay una fase que se dice en el lenguaje musical una fase positiva y una fase negativa y en todas piezas así como en el programa SBS esas fases o secciones están proporcionadas o proporcionales entre sí están proporcionales entre sí y dependiendo de la intensidad y de la duración del conflicto ¿no? del programa y también están contrapuestas entre sí y eso pasa tanto en la biología como en la música pero una pregunta Giovanna ¿tú crees que esos grandes autores Beethoven Mozart entiendo que hablamos de estas personas ¿no? ¿lo hicieron de una forma a sabiendas de lo que estaban componiendo o realmente les surgió espontáneamente? no podían no podían saber porque no podían saber biológicas no existían no podían saber pero bueno seguro que hay hoy en día también compositores como normales seres humanos que son más o menos en contacto con con su biología ¿verdad? por ejemplo música que sigue la secuencia Fibonacci por ejemplo cosas así te refieres ¿no? sí también bueno algunos autores porque hay todo el aspecto toda la búsqueda sobre la la sección áurea ¿no? que bueno está relacionada con la serie de Fibonacci ¿no? y también con los con afinar a 432 sí por ejemplo hay compositores que utilizan conscientemente esa proporción eso es lo que digo o conscientemente claro conscientemente pero no conscientemente utiliza o sea no son conscientes de que lo que están expresando es un programa SBS ¿no? es un programa biológico especial y sensato de la naturaleza que ellos cursaron ojalá terminaron después de haber solucionado un conflicto pero a veces también hay autores que expresan las recaídas ¿no? los rieles del conflicto pero no no se daban cuenta a menos que tú no sepas las cinco leyes biológicas no puedes darte cuenta de que estás expresando ahora una fase activa ahora la fase de solución la por ejemplo la epicrisis ¿no? pero es algo que está tan innato a nivel que es algo que tenemos a nivel de nuestro código biológico que tenemos en nuestro ADN yo diría más bien que no podemos evitar de expresar esos programas podría ser también Giovanna que igual que en la arquitectura y en otras ciencias estaban mucho más avanzados y alguien quitó estas cosas de en medio porque hay piezas de arquitectura o sea hay no sé uno va a Florencia va a esos sitios y dices ¿podrían hacer esto ahora? ¿ahora hoy en día? y a lo mejor no podían hacerlo pues igual en la medicina igual que existían las máquinas Lakovsky igual que se hablaba del agua de mar estaban mucho más evolucionados y quizá por ahí quizá por ahí otra cosa te iba a comentar yo conozco una chica que la entrevisté en su día y vino a nuestros congresos Eva Julián se llama y ella es una chica que se dedica a medir a escuchar la tierra me acuerdo que ella en el tsunami de Sumatra ella cuando estaba escuchando y oyó un grito desgarrador de la tierra una cosa que la tiene puesta en su web vio como todos los pájaros salían corriendo y bueno los humanos no oímos nada y ahí murió mucha gente y me decía que curioso Giovanna que cuando tú ibas a un bosque si tú estabas enfermo los sonidos de ese bosque llegaban a variar hasta en un semitono para sanarte yo me quedé un poco extrañado digo y al bosque que le importa que tú estés enfermo o sano y me decía bueno es que el bosque sabe que todos somos uno entonces me impactó mucho eso fíjate porque los sonidos de un bosque significan los pájaros el viento o sea todo cambiar un semitono para curar a alguien que entre en el bosque que curioso bueno yo no diría que es para curar a alguien a alguien que entra en el bosque yo diría yo diría más bien que en ese bosque estaba pasando algo como un DHS como un conflicto biológico porque también las plantas y los animales padecen conflictos biológicos y eso está está demostrado por el Dr. Hammer entonces ojalá hubo algo que un incendio una cosa sí un incendio un avión que hace demasiado ruido o una serie de avión entonces la foresta el bosque sube su frecuencia y por supuesto los humanos que viven allí padecen el mismo efecto así que cuando se encuentran los dos el bosque el pájaro el ser humano hay una hay un compartir ¿no? de estas vibraciones porque ojalá alguien solucione primero y luego empiece a emitir frecuencias de la fase de sanación por ejemplo y los demás por simpatía empiecen a bajar las vibraciones del conflicto activo y pueden ser llevados hacia la solución incluso hasta la solución o sea eso la naturaleza no deja nada al caso ¿no? es un conjunto que funciona de forma proporcional así que todos los que están allí ¿no? en un conjunto reaccionan uno con el otro o uno al otro emitiendo vibraciones básicamente así que ese conjunto se mantenga en su equilibrio digamos me gustaría escuchar esa canción que has comentado por ejemplo pero antes te quería preguntar ¿tú crees que el mundo tal y como está ahora que bueno vamos a no ser negativos ¿no? pero que está un poco complicado ¿tú crees que se podría recuperar esa esa música que podía no sé si voy a decir la palabra correcta sanar a la gente con las circunstancias actuales es decir ¿tú sabes de algún cantante moderno contemporáneo que esté tratando de ir por esos derroteros o no o todos van a vender a vender discos y ya está bueno yo tiendo a no considerar mucha parte de la que llama música como música vale música es bueno música viene de la musa ¿no? de la musa que euterpe entonces hay algo sagrado divino en ella y lo que muchas veces escuchamos hoy en día no es que ruido para entretenimiento también aunque hayan piezas realmente que son obras maestras para mí en la música contemporánea por ejemplo y también contemporánea por ejemplo yo pero yo creo si puedo si puedo responder porque es algo muy importante la cosa importante que nos enseña la melodía arcaica es que no tenemos que poner el enfoque sobre lo que se nos vende como música porque la música la tenemos en nosotros entonces para responder a tu pregunta sí que sí que hay una posibilidad o sea más de una posibilidad porque nadie puede quitarnos la música que tenemos adentro y aunque se esfuercen de limitarnos o sea no puedes toser no puedes estornudir no puedes gritar porque te damos antibióticos te damos morfina para que te calles básicamente para que tus vibraciones se bajen no pueden empecer que vibremos ¿no? porque lo lo interesante fue que junto con el doctor Hammer nos dimos cuenta de que cada programa SBS especial biológico y sensato lo repito de la naturaleza en en cada uno de esos programas básicamente en cada tejido que está involucrado afectado o tocado por ese programa hay una capacidad vibratoria específica y esas vibraciones son emitidas por sí que cerebro y órgano de forma síncrona como dice la primera ley biológica y nos dimos cuenta que debe ser en ellas en aquellas vibraciones que se inspira la música lo que llamamos música esas vibraciones son suscitadas por la activación de esos programas biológicos y sensatos de la naturaleza ¿no? y pueden expresarse como mencioné antes por estornudos bostezos tos ronquidos siseos sílbidos y se puede se pueden expresar también a través de melodías muy sencillas que todos tenemos capacidad de inventar ¿no? piensa a los niños que inventan crean esas melodías que no tienen ningún sentido pero hacen esto ¿no? y eso es una es parte de de los programas SBS que hacen evolucionar la especie así como nos dice la quinta ley biológica ¿no? la quinta esencia pero incluso a esas vibraciones que son vibraciones primordiales pueden derivar hasta en obras musicales maestras ¿no? que estén estructuradas acorde a la por ejemplo a la armonía convencional ¿no? al lenguaje musical convencional y entonces lo que nos dice la melodía arcaica es que nuestras lo que resulta en la en una obra sea rock sea clásica sea indie sea lo que sea lo que resulta en una obra musical es algo muy primordial es algo arcaico es algo arcaico porque es algo biológico que pertenece a los programas a nuestro código biológico y a los programas que se activan cuando nuestro código biológico responde a un estímulo que nos viene del medioambiente y es interesante que ur arcaica digamos melodía arcaica es arcaiche melodie en alemán así es como está registrada en alemán y en italiano melodía arcaica y arcaiche melodie arcaica o arcaiche sería viene de urcaica urcaiche ur quiere decir inicial primero primordial es la raíz del antiguo del lenguaje germánico ¿no? que quiere decir eso ur quiere decir que está enraizada en nosotros por eso arcaica es algo que puede empezar con por ejemplo sí con un bostezo yo siempre hago el ejemplo del primer concierto para piano orquesta de Tchaikovsky que empieza pam 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 Eso tiene un ritmo, eso tiene un ritmo, eso es un sonido, es un bostezo, ¿verdad? No es música todavía, pero es algo inicial, primordial, que puede dar lugar a la composición de una obra maestra. Y desde luego Tchaikovsky tenía conflictos de diafragma, de no poder soportar lo que te hace respirar y también bostezar, porque el diafragma es ese músculo que se mueve, que hace, bueno, dependiendo también de los programas, a veces también es normal bostezar cuando estamos muy cansados, porque de verdad el diafragma se está relajando después de estar activo, porque tenemos que hacer frente a muchas cosas, ¿no? Durante el día y luego se relaja y en la epicrisis hace como un crampo, ¿no? Es por eso que bostezamos. Yo bostezo por simpatía también. Si te veo bostezar a ti, bostezo seguro. Yo también, sí, yo también, porque nos estamos relajando, ¿verdad? Giovanna, ¿qué tal si la escuchamos? ¿La tienes tú preparada para poder ponerla? Sí, eso, antes de escucharla, hay que decir que esa que vamos a escuchar es la canción escrita, ¿verdad? Por el propio Dr. Hammer, porque al principio de mi investigación el Dr. Hammer me pidió que analizar una canción que él había publicado en su libro Reiner Gegenalle, bueno, lo tengo aquí, no sé si se ve, y el título de esa canción era Es, todavía más estudiante me echen, que los hispanohablantes conocen como mi chica estudiante, y bueno, yo elegí ese prototipo como prototipo, ¿sí? De la melodía arcaica, esa canción, digamos, elegí su canción como prototipo de la melodía arcaica, ¿por qué? Porque está perfectamente, sigue perfectamente el patrón bifásico de la segunda ley biológica de la naturaleza, ¿te acuerdas que dije el patrón bifásico fase CA, PCLA, epicrisis y PCLB? Y bueno, el propio Dr. Hammer compuso esa pieza, ya lo mencioné, años antes de descubrir las leyes biológicas, y lo hizo para celebrar el vigésimo aniversario de bodas con su amada esposa Sigrid. Desde luego es lo que yo llamo la Germanische Heilkunde Antelitterm, es un préstamo del latín, ¿no? Que es antes del tiempo. Y bueno, esa canción se inspira, decir que se inspira en un programa de bronquios, que el Dr. Hammer, él lo cuenta y lo publica también en su libro, My Student in Medicine, padeció cuando Sigrid se quedó embarazada, ellos eran muy jóvenes, ella tenía como 19, 20 años, y él, el Dr. Hammer, tuvo un conflicto que se llama ansiedad, amenaza, pero más ansiedad en ese caso en el territorio, por la preocupación de lograr mantener una familia, ¿no? Y también de que Sigrid pudiera comer de una forma adecuada, porque en aquella época en Alemania se pasaba hambre. Y el Dr. Hammer con su mujer también pasaban hambre. Entonces, él activó un programa de bronquios para tener más fuerza. Él empezó a trabajar como un loco, estudiar, eran todavía estudiantes, empezó a trabajar también. Y bueno, a ese programa le proporcionó la energía, la fuerza, para llevar adelante su proyecto de familia. ¡Qué bonito! ¡Ponla, ponla! ¿Tienes que poner compartir? Sí. Y decir que sí, que el Dr. Hammer era un erudito y también conocía la música. Ahora se darán cuenta, yo creo, lo que escuchan. Es una canción de cuatro voces y no es nada fácil componer para cuatro voces si no eres músico. Él lo hizo. Ok. ¿Lo pongo desde el inicio? Yo pondría una o dos estrofas, ¿verdad? Son cinco, pero no necesitamos escucharlas todos. A menos que, no sé, dime tú. Bueno, son tres minutos, ¿no, Giovanna? Sí, sí, sí. Pues yo por mí dejarlo entera, ¿eh? Sí, sí. Súper. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, los que acompañan la función de autosanación de los programas SBS, o sea, te imaginas, ¿no? Y así demuestran que, porque el Dr. Hammett demuestra que la enfermedad no existe, solo es parte de un programa biológico sensato especial de la naturaleza. Pues eso de las vibraciones de la melodía arcaica es un gran desafío al poder que se basa en vender productos para la curación de las enfermedades que muchas veces ellos producen. Bueno, ahora, eso para introducir y decir que la única realidad oficial que realmente yo considero ser fiel al legado del Dr. Hammett es la Academia Pilar, que fue fundada por el amigo, queridísimo y desgraciadamente fallecido, mi colega Helmut Pilar en la Universidad de San Decioto. Pues allí, en la Academia, es el único lugar donde yo imparto mis cursos de la melodía arcaica. Pero, espera, no he entendido. ¿Esta Academia ya está montada, no? Sí, sí, sí. Eso es lo que se ve en mi esfondo. Es una Academia online. Ah, online. Es una Academia online, sí, sí, que ya tiene tres ramas, en alemán, en inglés y en español. Yo cuido la parte de la Academia en español. Y, bueno, esa Academia fue un proyecto de Helmut que ahora forma parte, por propia voluntad del mismo, del propio Helmut, de una realidad más amplia, él la llamaba una visión expandida, que se llama CLUB, de Germán y Shekhalcún, de GHK CLUB. Así está registrado. Y allí es a donde yo pertenezco, digamos, ahora, ¿no? Y uno de los proyectos del GSK CLUB es la construcción del centro de atención de Germán y Shekhalcún, de ahí se llamará de Nueva Medicina Germánica, porque así está registrada la ley, la Nueva Medicina Germánica, en Nicaragua, en Managua. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es súper, es súper. Entonces, ahí te cuento un poquito. Yo organizo, cada año, organizo un TINC. Bueno, yo no me voy a centrar en ello, a explicarte eso. Un evento en el que invito a amigos, personas expertas en Nueva Medicina Germánica o en otros ámbitos como abogados que tienen un enfoque germánico, digamos, en términos de hermandad hacia los demás, porque germano sería hermano. Esa es la razón por la que el Dr. Hammer eligió germánico, ¿no? Porque entre seres humanos para los antiguos pueblos germánicos hay que tratarse como hermanos y hermanas. Bueno, qué bonito, no sabía. Habría material para dos o tres entrevistas más. Ya veo. Ya no quiero centrarme en ello. Pero bueno, yo organizo un TINC cada año y María Teresa participa desde el primero como amiga, como experta de Manche Haikunde. Y bueno, como energía, como energía, como motor. Y ese año ella habló de su sueño de crear un hospital, un centro de atención de Germánica Haikunde. Yo ya lo había hablado con ella, nos encontramos varias veces. Pero coincidimos en un momento en el que la Academia Pilar, que recién empezó con la rama española, en la Academia, con su líder, que es Nicolaus Capetanis, estábamos pensando ya a esa visión expandida, expanded vision, que Helmut, el propio Helmut, justo antes de fallecer, comentó con Nicolaus, que era amigo suyo, y bueno, y conmigo también, y dijo, hay que proporcionar a la gente un espacio, un lugar, aunque virtual, donde se tenga protección legal, donde se tenga acceso a médicos y terapeutas que puedan asesorar, y que se formen en la Academia, ¿no?, según el legado puro e íntegro del Dr. Hammer. Y también Helmut consideraba algo muy importante como ofrecer la posibilidad de ser atendidos en un centro de atención, en un hospital, ¿no? Entonces coincidimos porque Nicolaus participó con la viuda de Helmut, Erika. Hablando de eso, María Teresa, hablando de su sueño, pues yo conecté los dos. Y dije, ¿por qué no hacemos algo junto, no? Está grabada también. ¿Por qué no hacemos algo junto? Sería súper que la Academia y luego el Club cuidaran esa parte también de coger el dinero para no abrirnos demasiado a grandes investidores, ¿no?, que siempre hay bastante peligro allí. Entonces así es como nació esa realidad, que es una realidad. Y se pensó seguir adelante, empezar el proyecto de ese centro de atención que prevé la construcción, ¿no?, de un centro. De ese centro donde los pacientes sean tratados como hermanos y hermanas, ¿no? Porque eso era el sueño del Dr. Hammer que en su tiempo abrió una clínica que luego fue cerrada. Ya mencionamos, ¿no?, lo que pasa a alguien que quiera hacer... ¿Dónde abrió esa clínica que dices? En España no, ¿no? En Austria, en Austria. En Austria, en Austria. En Burkao, ya. Oye, y una cosa, ¿y Teresa ha conseguido que allí se pueda montar? Porque la verdad que Teresa ha conseguido cosas fantásticas en Nicaragua. Cosas que en ningún otro país se han conseguido. ¿Esto lo ha conseguido ya? ¿Ya lo primero? Bueno, se dice montamos un equipo. Hablamos, primero hablamos con María Teresa. Equipo jurídico. Y cuando decidimos... No, cuando decidimos empezar, ¿no? Se montó un equipo también para la construcción con un arquitecto, dos expertos, expertas en proyectos y un ingeniero, otro arquitecto, pero a nivel legal, digamos. Y también en ese equipo participa la doctora Gallardo, ¿no? Que es Leonor Gallardo, que trabaja en la universidad, en la UNAM, Managua. Ajá. Y a nivel legal, pues hay una ley en la que María Teresa logró, consiguió, que entrara a la nueva medicina germánica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, como es parte de la ley 744 de Nicaragua, de terapias naturales, medicinas y terapias naturales 744, ¿sí? Entonces, estamos a punto de entregar el proyecto. Proyecto. Ya. Vale. La aprobación. Y el dinero, Giovanna, para todo eso, ya lo tenéis. Y el dinero, ya, el dinero viene, la idea que tuvo Nicolás fue abrir, expander, digamos, la academia, fundar ese club, ofrecer membresías, y eso con un costo muy bajo, más barato de la academia, porque se abre a mucha gente, ¿no? O sea, con más gente, más dinero y lo más barato, más gente y no sé si me explico. Estoy hablando como un... Sí, sí. Que más vale muchos pocos que pocos muchos, porque si no estamos en manos de poca gente y si estamos en manos de mucha gente... Ya, ya. Y esa... Uh, ¿me escucha? No. Sí, te oigo, te oigo, sí, sí, sí. ¿Escuchas? Ah, ok. Sí, sí. Ok. Me desapareció la pantalla. La pantalla un poco, sí. Y... Ya. Y... Entonces, esas membresías son las que permitirán financiar la construcción y un año del mantenimiento del proyecto del centro, ¿no? Pero bueno, ¿sabes cuánto dinero...? Los que se hagan socios, déjame decir, que tendrán acceso a muchos servicios de educación en Germán y Sheikha y Kunde, de asesoramiento médico-terapéutico, como mencioné antes, y por supuesto, la oportunidad de compartir en una comunidad que esté legalmente protegida. ¡Qué bueno! ¡Qué fantástica! Esa era la idea, sí, la idea de Helmut. Y... El dinero que necesitamos es entre un millón y medio y dos millones de euros. No es demasiado, es más bien poco. Ya. Muy poco. Hombre, mira, la clínica... ¿Cómo se llama? El Hospital de Vallebrón de Barcelona costó 90 millones de euros en su día. O sea, ¿qué quiere decir? Que un millón y medio es lo que vale un piso en la zona alta. Ah, sí, sí. En la zona alta de Barcelona. De Barcelona, sí, sí. Oye, pues tenéis todo mi apoyo, ya te digo, y hablaré con Teresa también para poder ver. Y, oye, y la gente... Bueno, creo que tenía... Tienes un vídeo, ¿no? O algo así que puedes explicar un poco. Sí. ¿Qué te parece si lo ponemos? Sí, claro. Y decir también que, bueno, invitar a la gente a visitar la página web del club, que es GHK, lo digo en español, es ghk-medio-club.com. Yo lo puedo escribir en el chat también. Sí, sí. Bueno, ghk.com. No, ghk-medio-club.com. No te preocupes que lo pondré cuando edite el vídeo, lo pondré aquí debajo. Perfecto. Allí se puede ver la grabación de la presentación. Ah, vale, vale. Pues puedes compartir si quieres y que lo veamos. Sí. Ese vídeo es el vídeo del anteproyecto del Centro de Atención que fue realizado por el fantástico arquitecto que tenemos, que es Rommel Zambrana, que también es profesor de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nicaragua. Y hizo un súper trabajo. A ver. Guau, me ha encantado, de verdad. Me ha emocionado lo que has contado. Es el anteproyecto. Adelante. El vídeo. Guau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está hecho. Tenemos que tener membresías. Ya están abiertas. Están abiertas las membresías. Está puesta ya preparado para que uno entre y pueda ya hacer una aportación. Está ya preparado así. Sí, 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 está ya preparado. Ya estamos compartiendo una, bueno, ya estamos compartiendo, haciendo sesiones informativas, estamos compartiendo un PDF con las informaciones, las informaciones resumidas. Yo también puedo compartir ese PDF contigo. Si quieres, puedo compartirlo un momento. Te he dicho que, te he dicho que, te voy a hablar, te voy a compartirlo un poquito, te voy a compartirlo un poquito, te voy a compartirlo en la medida que pueda, te voy a apoyarlo en la medida que pueda, porque esto la verdad es que es emocionante. Lo siguiente, vamos, increíble. Te lo comparto por aquí. por aquí o por Whatsapp bueno, tú me lo mandas ahora por Whatsapp ¿está en español o no? sí, sí está en español un momento quiero ver ¿dónde está? todo el esquermo, quiero ver no, nada ahora todo plano me parecía que sería todo plano, aquí eso, ¿no? aquí hay toda la información la introducción este es en inglés, bueno, no importa no, bueno, pero mándamelo, sí, porque nos quedamos sin tiempo ya para que no sea solo un momento sí, 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 tanto aquí comparte ¿dónde está? es aquí eso hay la descripción del sueño del doctor de Helmut el objetivo porque un club privado que proporcione protección legal unirse al club ¿no? y aquí hay los diferentes niveles de membresías membresías que son realmente muy affordable creo que cualquiera puede permitirse invertir ese dinero y aquí hay la descripción de las membresías Apolo Apolo, por ejemplo que tienes material acceso al material de estudio de Germán y Sheikha y Kunde y una vez que esté construido el acceso al centro de atención luego hay Hermes hay esos servicios más puedes participar en la comunidad en línea que se llama Magna Germania y luego hay también eventos en vivos y talleres grupos de estudios que es muy importante y allí también hay la la melodía arcaica el estudio de la melodía arcaica y luego Atenea donde hay todo lo que hay en Hermes más cursos avanzados y también en directo conmigo sobre la melodía arcaica y luego Odin es lo que incluye todo y que tiene también un foro de síntomas o sea que hasta cuatro veces para semana hay forma de reunirse bajo sí no solo de estudios pero donde cualquiera pueda compartir sus síntomas te acuerdas el criterio ¿no? un criterio de la ley férrea o de hierro nunca sé cómo se dice el compartir es muy importante puede cada cada quien puede compartir sus síntomas con otros y escuchar tener un feedback comentarios y así ¿y sabes más o menos el coste que se ha puesto cada uno? sí ese es Apolo son 200 al año ¿no? bueno al año sí son membresías anuales y esos son los precios 400 7% y 1000 y luego hay la posibilidad de comprar una membresía que es de por vida y veo que la gente está escogiendo esa que se paga 5.000 euros una tantum o sea para toda la vida se tendrá acceso al nivel de Odin que es lo que incluye todo y eso lo pensamos para ayudar a financiar el hospital porque la gente se equivoca pensando que comprando las membresías simplemente va a financiar el hospital no bueno las membresías son para recibir los servicios ¿ok? y luego es el club que según la voluntad de Helmut y así como establecido por Nicolaus el primer año devolvería todas todas las membresías para la construcción del hospital ¿ok? entonces eso es algo que hace el club ¿ok? no es ningún esfuerzo por parte de los socios no lo he entendido no lo he entendido Giovanna el primer año es que ellos el primer año todas las membresías que se reciben como dinero de los socios serán invertidas para para abrir el centro de atención y por ello por ello tenemos que llegar a 3.000 3.000 membresías al menos o bueno también 300 membresías de 5.000 por ejemplo pero eso no es difícil lo veo hecho de verdad lo veo hecho yo yo espero que sí espero que ¿cuánto vale cuánto vale curarse algo tan grave como eso? ¿cuánto se gasta? bueno es que una quimioterapia en España de esas largas y tal hablamos de 200 o 300.000 euros o sea estamos hablando de una y que ya sabemos qué es lo que pasa ahí no lo vamos a decir no lo vamos a decir o sea que imagínate lo que son 5.000 en base a eso tengo un amigo que se ha comprado una máquina de estas que te he comentado que voy a invertir en ellas la máquina Kosky pues para su madre porque estaba y le ha costado veintitantos mil euros y no ha llegado a tiempo no ha llegado a tiempo y la pobre mujer se murió pero te quiero decir son 20.000 euros o sea 5.000 lo veo lo veo porque aquí aquí es lo que te digo cuánto vale la salud de un ser humano o sea brutal oye me ha encantado la verdad oye pues Giovanna yo te ofrezco bueno cuando ya esté un poco más avanzado si te parece otro día o entrar y ver hablar un poco del tema para echar una mano también que la gente se eche para adelante a hacer un poco esta ayuda a mí me llaman el corte inglés de la conspiración yo soy empresario soy empresario antes de nada con lo cual y sé lo que es invertir en las cosas he invertido mucho Teresa lo sabe en el agua de mar y en tantas cosas y esto veo que es algo que bueno que es que me ha emocionado el poder hacer increíble poder hacer este centro ahí yo es que quiero ir ahí a lo mejor yo tengo que montar el hotel que hay al lado para todos los españoles que vayan para allá a lo mejor no te digo yo que no no te digo yo que no estás más que bienvenido ojalá te sumes al equipo ojalá para que puedas sumarte al equipo sí no mira a mí me hablaba con chamanes hace tiempo y decía que yo por ejemplo no sé meditar hay muchas cosas que no sé hacer tampoco soy especialista de nada pero soy un materializador nato o sea cuando veo algo digo hecho está hecho y pum se materializa así que voy a doy mi palabra desde aquí ya y trataré de hablar con Teresa también hacer algún programa y alguna cosa y apretar fuerte para que esto se pueda hacer cuanto antes sin duda que sí Giovanna Conti ha sido un gustazo de verdad muchísimas gracias conocerte hablar contigo este rato ha sido enriquecedor y me has dado dos grandes noticias la de la música la primero la posibilidad de poder hacer con la música algo que no que no estaba contemplado que la cosa yo lo veía de otra forma y bueno y este tema este hospital de Hammer esto no esto no sé qué decir así que bueno estaremos ahí en la lucha y su nombre y fíjate que su nombre el nombre del hospital es Centro de Atención de Nueva Medicina Germánica doctor Ricky Gerdhammer eso va a las niñas qué bueno es el logro más bonito verdad pues Giovanna de verdad un gusto te quiero mucho a partir de ahora de verdad igualmente nos encontraremos seguro y bueno seguro seguro vamos a tratar de marcar si y te voy a compartir ese pdf y por favor mandalo quisiera siempre siempre me despido citando las palabras de Helmut que de verdad es el alma que está detrás que nos dejó pero es el alma que está detrás de ese proyecto porque sin el club no se pudiese hacer verdad cito siempre sus palabras que son uno está bien cuando los demás están bien uno es feliz cuando los demás están felices entonces bueno hagamos un esfuerzo aunque no no seamos los primeros a entrar en en el centro de atención para ser cuidados pero también pensemos en los hermanos y hermanas verdad de esa forma germánica y que bonito es dar a mí me encanta dar me encanta me encanta así que pues Giovanna un gusto de haberte conocido me encanta este programa lo publicaré mañana o pasado y bueno te mandaré copia puedes publicarlo este vídeo por favor también le digo a la gente que lo cojan y que lo publiquen en sus canales que hagan lo que quieran con él lo que queremos es difusión sobre todo pueden hacerlo perfectamente así que bueno vamos a tratar de conseguirlo en el mínimo tiempo posible muchísimas gracias gracias a ti un abrazo chao chau 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 ¡Gracias!